¡Hola hispanófilos e hispanófilas! Y bienvenidos, una vez más, a un nuevo podcast de la Academia de Español Online. Me llamo Vicente, y soy profesor de Español Online, y director de la Academia de Español. Y en el podcast de hoy, vamos a hablar sobre un verbo, un verbo muy difícil, bastante difícil, que ha sugerido uno de mis estudiantes, George. No sé si lo pronuncio bien, porque el nombre tiene dos puntos, pero es Jorge. Creo que lo he pronunciado bien, no lo sé. Ya me dirás tú si lo he pronunciado bien. Bien, este estudiante me hizo una sugerencia, y me dijo, Vicente, oye, estaría bien hablar sobre el verbo caber, y algunos de los usos, algunas de las expresiones. Y yo pensé, y dije, bueno, la verdad es que este verbo, sí es verdad, es muy complicado para los estudiantes de español. Así que en el podcast de hoy, vamos a hablar sobre este verbo. Si estás viendo este podcast desde Youtube, te habrás dado cuenta de que el escenario que tengo detrás de mí, es completamente diferente al que estáis acostumbrados. Bueno, como ya sabréis, estoy de obras en casa, y mi oficina, pues bueno, digamos que no puedo trabajar en mi oficina. No puedo trabajar allí, porque está todo patas arriba. Está todo patas arriba. Bien, y por eso es por lo que estoy grabando este podcast desde mi casa, ¿no? Desde el lugar donde yo vivo, y no desde donde yo trabajo normalmente. Bueno, pues simplemente deciros eso, que si estáis viendo este podcast desde Youtube, es por eso por lo que estoy grabando en un lugar diferente. Y me gustaría que dejaras en los comentarios, ¿desde qué lugar te gusta más? ¿Desde mi casa? ¿Desde mi oficina? Bueno, la casa de mis padres, desde mi oficina, o desde mi casa, desde esta terraza. Bueno, pues ya está, no os entretengo más. Si os queréis descargar el PDF de este podcast, con actividades sobre el verbo caber, vocabulario, la transcripción, y las respuestas, etcétera, etcétera, aparte de acceder a todos los cursos y todo, os podéis suscribir a la Academia de Español Online, en www.spanishwithvicente.com, y además de todos los PDFs, tendréis los cursos, las actividades de todos los cursos, y un montón de cosas. Podréis enviarme también sugerencias, como Jorg, para hacer este podcast, y bueno, pues sí, espero que os guste el podcast, y bueno, pues empezamos. Bien, bueno, pues vamos a empezar hablando del verbo caber, y tú dirás, Vicente, por favor, primero explícame, por qué vas a hablar de este verbo. Bien, voy a hablar de este verbo, porque en primer lugar, me lo ha sugerido uno de los estudiantes de la Academia de Español, y en segundo lugar, porque es un verbo muy difícil, ¿vale? Lo que voy a empezar haciendo es... voy a daros una descripción de lo que significa este verbo. El verbo caber, hace referencia, tanto a una persona, como a un objeto, o a una cosa, que puede, digamos que, contenerse en un lugar. Me voy a explicar mucho mejor. Imagina, por ejemplo, mi coche, ¿vale? Mi coche es un coche muy pequeñito, muy, muy, muy pequeñito. Tiene dos puertas. Bueno, en España decimos tres puertas, porque contamos la puerta del maletero. Bueno, mi coche tiene dos puertas. A mí me gusta decir dos puertas. Tiene dos puertas. Es un coche muy pequeñito. Entonces, podemos decir que en mi coche caben cuatro personas como máximo. En mi coche caben cuatro personas. No caben cinco personas. Caben cuatro personas. Y lo más característico de este verbo es que es muy irregular. Súper irregular. De hecho, en el presente simple, no es yo cabo. No, 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 no. Es yo quepo. Yo quepo. Por ejemplo, yo no quepo en una talla treinta y seis de pantalón. Yo no quepo en esa talla. Es una talla muy pequeña. Y yo no quepo en una treinta y seis. Yo puedo caber en una cuarenta y dos. En una cuarenta como mucho. Pero en una treinta y seis, yo no quepo. Muy pequeño para mí. Bien, bueno, pues vamos a empezar con algunos de estos usos. En primer lugar, es este que os he dicho. No caber. En este caso, no quepo. Yo no quepo, tú no cabes. ¿Ok? Yo no quepo, tú no cabes. Seguramente, tú no quepas... Ahí he usado el subjuntivo, porque he dicho seguramente... Seguramente, tú no quepas en una talla treinta y dos de pantalón, porque es una talla enana, es una talla muy pequeña. Seguramente, tú no quepas en una treinta y dos, pero estoy seguro de que tú cabes en una talla cuarenta y ocho, por ejemplo, de pantalón, que es una talla muy grande. Ahí cabe casi casi todo el mundo. Yo quepo. Yo quepo en una talla cuarenta y ocho. Y también quepo en una cuarenta y dos, que es mi talla, mi talla de pantalones. Puedo caber en una cuarenta, como os he dicho antes. Bien. Entonces, en este lugar, en este caso, utilizamos el bocaber, como podríamos decir, encajar dentro de un lugar. Por ejemplo, aquí conmigo, si estáis escuchando este podcast desde Spotify, tengo conmigo una camiseta de deporte, es una camiseta de deporte de mangas largas. Es una camiseta de deporte de mangas largas. Pero esta camiseta tiene algo muy curioso, y es que no me cabe. Esta camiseta no me cabe. ¿Por qué digo que no me cabe? Pues porque es una talla S. Es una talla muy pequeña, entonces no me cabe la camiseta. O lo que es lo mismo, yo no quepo en esta camiseta. No quepo en la camiseta. Bien, este es el uso más común del verbo caber, pero hay otros usos. Por ejemplo, hay una expresión, o una forma de hablar, que es decir, no me cabe en la cabeza. No me cabe en la cabeza. Cuando decimos que algo no nos cabe en la cabeza, es que no podemos llegar a idear, a pensar, en lo que nos están diciendo. Por ejemplo, imaginemos que ahora mismo dicen que... Voy a poner un ejemplo, ¿vale? Que quieren poner un impuesto al PAN del 50%. Es una locura, es una locura. Sería un impuesto muy grande. Pues a mí, no me cabe en la cabeza, cómo pueden poner este impuesto al PAN. No me cabe en la cabeza. No puedo llegar a entender, no puedo entender este concepto. ¿Vale? No me cabe en la cabeza. Es como no puedo entenderlo. No hay forma de entenderlo. Otro de los usos de este verbo, otra expresión, sería, no cabe duda. Cuando decimos no cabe duda, es que no hay posibilidad de que exista una duda. Por ejemplo, Vicente, ¿a ti te gusta enseñar español? No cabe duda. Por supuesto que sí. No cabe duda. No hay posibilidad de dudar. No cabe duda. Bien. O por ejemplo, si vosotros... Si yo os pregunto, Oye, ¿le has dado me gusta a este vídeo? Y tú me dices, por favor, Vicente, no cabe duda. Yo entiendo que por supuesto que le has dado a me gusta a este vídeo. Y bueno, si estás viendo este vídeo, aprovecho para decirte que le des a me gusta. Que le des a me gusta, que solo es un segundo, y a mí, pues, me haría muchísima ilusión. ¿Vale? Bien. Otro de los usos del verbo caber, es utilizar el verbo caber como, cabe la posibilidad de que. Cabe la posibilidad de que. Bueno, pues, cabe la posibilidad de que ya le hayas dado a me gusta, y cabe la posibilidad de que el próximo podcast sea en el mismo lugar que estoy grabando este podcast. Sea en el mismo lugar. Cabe la posibilidad. ¿Vale? Bien. Pues decir, cabe la posibilidad de que, o de algo. Por ejemplo, cabe la posibilidad de que mañana, pues, de algunas lecciones de español. Cabe la posibilidad. Quiere decir que existe una posibilidad real. ¿Vale? Cabe la posibilidad de que mañana, pues, tenga que trabajar. En este caso, el subjuntivo. Cabe la posibilidad de que... Y utilizamos el subjuntivo. Cabe la posibilidad de que mañana tenga que trabajar. O cabe la posibilidad de que estés aprendiendo un montón de expresiones con el verbo caber. Cabe la posibilidad de que. Bien, y uno de los últimos usos que yo te voy a enseñar de este verbo, del verbo caber, es... Cabe... Cabe... Junto con un verbo en infinitivo. Por ejemplo, cabe decir que a mí me encanta enseñar español. O, por ejemplo, podríamos decir, cabe esperar... Por ejemplo, cabe esperar que mañana llueva. Por ejemplo. Lo que significa esta construcción, el verbo caber, en tercera persona, en el singular, cabe, junto con un verbo en infinitivo, básicamente, lo que quiere decir es que es posible, o es natural. Por ejemplo, cabe esperar de que mañana llueva. Bueno, en realidad, si estáis viendo el tiempo ahora mismo, la verdad es que yo podría decir, cabe la posibilidad de que mañana haga sol. ¿Por qué? Bueno, porque si estáis viendo este vídeo en Youtube, o si lo estáis escuchando en Spotify, os lo digo yo, ahora mismo hace un tiempo maravilloso en mi ciudad. Hace sol, y hace un día muy bueno. Hace un día de verano. Hace un día casi de verano. Entonces yo puedo decir, cabe la posibilidad de que mañana haga un buen día. Por supuesto. Es como decir, es normal que mañana haga un buen día, si hoy también hace este día que estáis viendo, tan tan azul, el cielo está azul, azul perfecto. Utilizaríamos el verbo caber, en tercera persona, en el singular, cabe, junto con un verbo en infinitivo. Bien, por último, cabe decir que espero que hayáis aprendido un montón de expresiones, y que hayas aprendido, sobre todo, cómo funciona el verbo caber. Como te he dicho, es un verbo muy irregular. En la descripción de este vídeo, te voy a dejar un enlace a una web, donde conjugan el verbo, para que puedas ver lo irregular que es. Y es bastante difícil. Bien, pues hasta aquí, el podcast de hoy. Bien, bueno, pues estas han sido algunas de las expresiones, o algunos de los usos que tiene este verbo caber. Bien, yo voy a seguir haciendo deporte, para que esta camiseta me quepa algún día. Ojalá algún día yo quepa en esta camiseta. Pero bueno, de momento, yo simplemente, yo quepo en una talla M, porque es mi talla, es la talla que me queda bien, y estoy contento con una talla M. Bien, bueno, pues decirte simplemente, que una vez más, si quieres practicar con las actividades, para practicar el verbo caber, te he dejado el enlace en la descripción de la Academia de Español Online. Vas al podcast número... No recuerdo si es el 52, creo. Buscas el podcast número 52, y te puedes descargar el PDF, sin ningún problema. Tendrás el vocabulario, con todos los usos del verbo caber, y también tendrás actividades, para que puedas practicar la transcripción del podcast, y además, también tendrás las respuestas, por supuesto. Bueno, y aparte de los podcasts, también tienes acceso a todos los cursos, que este mes, estamos trabajando con el curso de español para los negocios. Un curso lleno de actividades y de vocabulario, para que mejores tu español profesional. Y bueno, pues por último, queda decir que muchísimas gracias a todos, y bueno, espero verte en el próximo podcast. ¡Hasta luego!